Necesitan, hoy hablamos por ellos. Marendúa Verde, noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marendúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo. Siete, quince minutos de la mañana, hablemos de lo que pasa en nuestra Amazonía y de lo que pasa con la fauna aquí en el departamento del Guaviare. Hemos conocido una información que estaría circulando a través de redes sociales, como lo decíamos, a propósito de este felino que es tan valorado y que debe ser tan respetado en nuestra región y es el jaguar, el felino más grande de América. Aquí en el departamento hacemos, por fortuna, tenemos esa oportunidad de ser parte de algo que se llama el corredor del jaguar. Aquí en Marendúa Verde ya les hemos contado un poco de cuál es ese proyecto y de por qué es importante conservar y respetar ese corredor del jaguar, justamente para evitar ataques. Pero hoy vamos a hablar de una información que está circulando, que genera esa mala información, que genera zozobra y sobre todo vuelve nuevamente a generar ese temor en los habitantes de estos sectores hacia el jaguar y es justamente lo que se quiere evitar. Por eso hemos invitado al director de la Corporación CDA aquí en el departamento del Guaviare, Orlando Castro. Muy buenos días, Orlando, y bienvenido. Laura, equipo de trabajo y oyentes, muchas gracias por la invitación. Atentos a aclarar dudas. Bueno, también nos acompaña Martín Rosso, quien es biólogo de la Corporación CDA. Martín, buenos días. Buenos días para todos, el equipo y los oyentes de Marandú. Bueno, pues hablemos de esta imagen y de un audio que ha venido circulando en grupos de WhatsApp donde hablan de un supuesto ataque del jaguar a la comunidad. Orlando, ¿de dónde sale o de dónde ustedes conocen esta información? Bueno, Laura, muchas gracias por la oportunidad para poderle aclarar a todos los oyentes este audio y estas imágenes que están circulando, rechazar categóricamente esa información, mensaje falso, es una información equivocada, no corresponde ataque alguno de jaguar ni en Colombia ni en otra parte del mundo, no corresponde. Y esas imágenes no son de Colombia. Entonces, para tranquilidad de todos nuestros oyentes, de todos los habitantes del departamento, esto es una información que es falsa. De acuerdo a lo que se ha investigado, se ha indagado por parte del equipo de fauna de la corporación, son imágenes que pueden corresponder a nuestro país vecino de Venezuela, pero que no corresponden a los ataques de un jaguar. Aquí estamos viendo una imagen de una persona que se ve, digamos, visiblemente rasguñada con diferentes heridas, tanto en la cabeza como en la espalda, para las personas que de pronto no nos están viendo, sino que están solo por radio, pues esa es la imagen que ha venido circulando, una imagen de un hombre que está de espaldas, bastante lastimado, como digo, aruñado y también con heridas importantes en su cabeza. Y se comparte con la información de un supuesto ataque de jaguar. Esto ha sido desmentido, de hecho, en diferentes notas a nivel de Venezuela, como usted lo decía, hablaba de unos diarios en los que dicen supuestamente habría ocurrido en la Amazonía o en las selvas de Venezuela y que se trataría de un trabajador de una empresa en ese país. Sin embargo, pues han informado que es falsa esa información. Lo que llama la atención es que ahora esa imagen ha circulado con un audio. Vamos a escuchar el audio para que sepamos qué es lo que dice y sobre todo porque la preocupación es que ha circulado y que puede seguir circulando. Entonces, para frenar esta desinformación, escuchemos lo que dice el audio. Esto fue aquí en el Guaviare, por una de las zonas de la, llamamos, trocha ganadera, donde un par de jóvenes iban en moto para la finca y cruzando un cañito les tocó bajarse, que estaba muy crecidito y en esas les apareció el jaguar. Este es el jaguar, este tigre, este tigre, se llama el jaguar aquí en el Guaviare. Y atacó a los muchachos y a la muchacha pues la alcanzó siempre a, pues, mire, como se ve ahí, a devorar. Y el muchacho pues también brigando, la defiende también, se sirvió sus rasguños, pero creo que había más gente por ahí, alcanzaron a darle de baja al tigre, al jaguar. Lo mataron siempre, pero siempre alcanzó a hacer daño, mató a la muchacha. Eso aquí, este es el famoso tigre, el jaguar aquí en el Guaviare. Ahora le toca a la gente andar hasta con la escopeta, porque imagina, en cualquier momento sale el tigre por el camino. No se había visto eso, eso fue ayer en las horas de la tarde. Ese es el audio y ahí se escucha, pues, a un habitante, según lo indica o según nos dice, pues, del sector de la trocha ganadera, donde refiere un ataque a personas. ¿Qué tan común es un ataque a personas? No, no existen registros, bueno, hay un registro que se llevó a cabo en el departamento del Baupés, pero son, pues, no corresponden a este tipo de ataques, primero que todo, y segundo, tiene que estar el animal muy, se tiene que ver muy amenazado o escaso de su alimento para que pueda ocurrir este tipo de ataques. Pero, de entrada, Laura y oyentes, rechazamos este audio que, pues, ya lo habíamos escuchado en una versión similar, pero con el departamento del Meta. Y nuestra corporación hermana Cormacanena también hizo lo propio, salió a desmentir ese audio, y ahora el audio resulta que lo modifican y lo hacen en Guaviare. Se pueden ver que no existe ningún reporte reciente de ataques en nuestra jurisdicción. Se puede constatar con las atenciones en el Hospital de San José, si han recibido algún tipo de atención de esta magnitud, que si se hace la indagación, la respuesta es negativa. No hay ataque alguno, entonces, para tranquilidad de la comunidad, no puede existir en nuestro departamento este tipo de ataques, porque ya hay una comunidad que está muy concientizada de la importancia del jaguar, de esta especie en el territorio, hacen parte del corredor del jaguar, son los primeros respondientes, hay como hacer los debidos reportes, si se llegase a presentar algún evento de este tipo, pero que a la fecha en el departamento del Guaviare no se ha presentado ningún ataque de felino. Martín, hablemos un poco de, digamos, las características, las condiciones del ecosistema donde se mueven los jaguares, para que también entendamos un poco lo que dice Orlando Yes, es el respeto hacia una especie como es el jaguar. ¿Por qué es importante, uno, respetarla y no matarla? Porque ya el audio decía, no, carguen la escopeta y es que hay que matarlos, hay que estar preparados, pero además la importancia de garantizarles el entorno a ellos. Nuevamente, muy buenos días para todos. Pues sí, queremos resaltar un poco la importancia de esta especie acá en el departamento. Recordemos que el guaviare es una reserva forestal bastante grande. El jaguar es una especie que está en peligro de extinción, somos muy afortunados en tenerlas acá en el departamento. Es considerada también una especie sombrilla, eso quiere decir que es una especie que requiere grandes extensiones de terreno para sobrevivir. Y que cuando hay presencia de esta especie, pues se garantiza que los ecosistemas están en unas óptimas condiciones, o sea, están bien, están conservados. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay todas las presas que consumen el jaguar. ¿Cuál es uno de los problemas que se están reportando últimamente? Que ya, problemas de pronto que atacan algún bovino, algún equino. Esto se da porque en el campo, pues es conocido que la gente se dedica también a la cacería. Cuando se reducen las presas del jaguar, pues ya el jaguar empieza un poco a tener desplazamientos mayores, acercarse tal vez un poco más a estos predios donde se tiene ganado, porque obviamente también es una fuente de alimento. Entonces, digamos que hay otras técnicas para ahuyentar al jaguar que no sea matarlo. Sí, el ruido, sí, es una de las técnicas que puede funcionar. Otra vez invitarlos, pues también a que casemos poco. El tema de las cercas eléctricas también funciona. Lo que mencionaba en el jaguar, digamos que los casos de ataque a humanos es muy raro. Realmente esto solo se puede llegar a dar cuando hay una persecución, cuando se hace vía acorralado o si hay una hembra con crías y ya las están, las quieren capturar. Entonces, se da por estos casos específicamente. El guaviare, como lo mencionaron, sí, existe el corredor del jaguar. Hay varias estrategias que se están desarrollando para la conservación de esta especie. Reubicarla no es una de las técnicas o no es algo recomendable. Primero, porque debemos recordar que el jaguar está en su hábitat natural. Nosotros somos los que estamos invadiendo. Cuando un jaguar se captura y ya se llega, digamos, a cautiverio, digamos que ahí ya perdería ese rol importante en su ecosistema. Y se volvería un animal más peligroso también si se llega a liberar posteriormente, porque cuando están en cautiverio, pues quien los alimenta son los humanos. Entonces, se empieza a asociar al humano con el alimento. Ya cuando sea liberado, pues él va a buscar centros poblados o se va a acercar a fincas. Entonces, no es recomendable. Ese valor que da el tener el jaguar en el departamento del guaviare ambientalmente hablando, pues nos debe, digamos que debe ser conocido por todos, ¿no, Orlando? Y eso es justamente lo que dice de Martín. O sea, el valor que no sabemos los que de pronto no estamos al tanto de la importancia de esta especie en la región. Claro, Laura. De hecho, este corredor del jaguar y que exista esta especie en nuestros bosques, incentiva el turismo de naturaleza. Muchas de las comunidades, de las personas, de extranjeros que han venido al territorio estos últimos años a sus días de turismo, a sus días de descanso, es precisamente esto. Saber que existe en el departamento estos cinco felinos, entre ellos el jaguar, uno de los grandes felinos de América, y que está aquí en nuestro territorio. Debemos valorar eso que tenemos aquí y transformarlo de manera positiva. Existen diferentes métodos. Ya lo dijo Martín, ahí le están las cercas antideperatorias. Estos conflictos que se generan con el jaguar es precisamente porque le estamos invadiendo el espacio, pero a través del corredor del jaguar se ha evidenciado que sí es posible convivir con el jaguar. Sí es posible. Hay muchos ganaderos que hacen parte ya de este corredor del jaguar y que son conscientes de la importancia que tiene la especie en los bosques y que también son conscientes de que deben aprender a convivir con el jaguar y no usurparle sus lugares porque es normal que el ganado, por ejemplo, o las yeguas, en este caso por ahí vi un caso de una persona que estaba comentando algo en redes. Eso le quería preguntar. Donde este animal muy seguramente fue presa fácil del jaguar porque llegó a su espacio, en este caso los ríos, los caños, los humedales, donde normalmente se pueden permanecer estos animales. Eso le quería comentar sobre todo porque aquí hay un oyente que siempre nos escribe y entonces nos dice Juan Carlos Aguilar, ¿por qué no informan de un ataque del jaguar? A mí ayer me mató una potranca aquí por la trocha ganadera. Entonces ese tipo de ataques sí se pueden presentar y ahí es donde los propietarios de los predios deben tener en cuenta esas medidas o recomendaciones para evitar exponer a sus animales. ¿Es más común ese tipo de ataques, Martín? Sí, efectivamente es más común un ataque a animales domésticos, como lo mencioné ahora, pues esto se da principalmente a la pérdida del hábitat, a la reducción de los espacios y de las presas naturales de esta especie. El jaguar está en la cima de la cadena alimenticia, digamos que no se reconoce un depredador para el jaguar, aparte de los humanos, digamos que somos los que estamos afectando la distribución de esta especie por toda la deforestación que se presenta. Efectivamente, al aumentar la deforestación y la misma reducción de las presas naturales de esta especie, pues ella se ve obligada a desplazarse y acercarse a otros lugares y un caballo, una vaca, un ternero, pues puede ser una presa fácil para un animal de estos que es bastante fuerte. Entonces, ¿y qué deben hacer? Porque le preguntábamos, bueno, eso ya fue reportado, ¿qué debe hacer una persona si presenta ese tipo de situaciones a burlando? Bueno, Laura, importante hacer una mención, hay un número de contacto para poder ubicar a la corporación, nosotros como corporación tenemos un equipo biólogos, hay veterinario, hay el personal pues capacitado para hacer esas atenciones, sin embargo, el primer respondiente son los mismos campesinos, la misma comunidad que ya de una u otra manera conoce, está capacitada, sabe cómo llevar y sobrellevar esos conflictos asociados a los jaguares y al ataque de estos grandes felinos. Sí, bueno, digamos que es recomendable hacer ciertas técnicas, una de ellas es el ruido, digamos que es una de las técnicas garantizadas para ahuyentarlos, las cercas eléctricas, en algunos lugares les ponen al ganado collares con latas o algo que haga ruido, no sobra también algo de vigilancia, o sea, aquí lo que queremos es que se cree una estrategia entre campesinos, la idea es proteger esta especie porque efectivamente es un patrimonio natural, es una especie de importancia cultural también para culturas indígenas, entonces es muy importante la conservación, lo que queremos es invitarlos a que se unan pues a estas estrategias, que evitemos matarlos, hagamos ruido, hagamos ruido, como les dije, algo de vigilancia nos sobra también en los predios, implementemos ya las cercas eléctricas, hay muchas técnicas realmente que pueden funcionar y no es precisamente sacrificar estas especies de gran importancia, si la tenemos acá es porque nuestros ecosistemas aún están en excelentes condiciones, entonces debemos resaltar y proteger, seguir protegiendo esta especie y nuestros bosques también. Muy bien. Hay un número, Laura, para que los oyentes tomen atenta nota, es el número de la Corporación CDA, la línea verde 311-513-8804, 311-513-8804, para que nos reporten estos casos donde ha habido este tipo de conflictos o donde estos ataques se han presentado, normalmente a animales domésticos, se han reportado algunos casos al ganado, algunos equinos, algunos caninos también se han presentado algunos ataques, que es como lo decía Martín, porque está de una u otra manera, están llegando al espacio donde está el jaguar. Exacto, eso es lo que hay que entender, que es una especie que debe ser cuidada y que podemos convivir con él, sobre todo considerando las personas que están dentro de ese territorio, hay que entender que ellos finalmente son animales, son dueños de este territorio y nosotros pues debemos implementar esas medidas. Laura, por último, un mensaje contundente a la comunidad, no crean en todo lo que sale en redes, no crean en todas estas cadenas de WhatsApp, en estos mensajes, antes de replicar cualquier información, primero pueden consultar, en este caso, consultar a la autoridad ambiental si es cierto de qué firmeza contiene esta información, porque podemos caer en especulaciones y podemos generar pánico en la comunidad. Miren, nos escriben por aquí los oyentes. Buenos días Marandúa, en Los Naranjos hay uno que se comió unos cachorros de una finca y lo han visto allá, y luego nos dice, la comunidad dicen que los han traído de otro lado, ¿eso es posible? No, 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 no es posible, no es posible porque pues ellos tienen su corredor de movilidad y sí se ha visto afectado su movilidad en cuanto a la deforestación, esto es lo que ha hecho que no sólo el jaguar, diferentes especies de felinos, lo hemos tenido, de hecho han entregado varios voluntariamente a la corporación cachorritos, debido a que la deforestación hace que estas especies empiecen a emigrar. Eso le quería preguntar, acá hemos tenido muchas historias de cachorros, de felinos, de zorros, de ocelotes, de bueno, de estos felinos, entonces los encuentran abandonados, pero también decimos, la recomendación para las personas muchas veces es pues darle tiempo, ¿no?, porque a veces los sacan o los recuperan muy rápido y hay unas mamás, unas, sí, unas madres que dejan unas crías, normalmente eso ¿cómo funciona, Martín? de una manera rápida y breve que podamos entender y qué hacer cuando uno encuentra un animalito así, pequeño, cachorro de días. Bueno, realmente digamos que los encuentros o los casos que se están reportando con estas especies, nuevamente repito, se da principalmente por la fragmentación de los bosques, ¿sí? Cuando se fragmentan estos corredores, es decir que ya hay una continuidad de una formación boscosa, pues ya puede, sí, puede llegar a un potrero, a una finca, a una vereda. Estos casos de estos cachorros se dan principalmente por la cacería, ¿sí? En algún momento o alguien casó a la madre, si los encuentran, lo más recomendable es dejarlos, ¿sí? Hay que dejar que la naturaleza siga su ciclo. Ahora lo mencioné, cuando llevamos estos animales y los tratamos de domesticar, los volvemos incluso aún más peligrosos para las mismas personas. Entonces, las recomendaciones, si los encuentran en el bosque, déjenlos ahí, ¿sí? Ellos están ahí, bueno, o van a sobrevivir con sus presas naturales o hay que dejar que el ciclo natural siga realmente. Cuando habla Ingeniero del Número para reportar estos casos, realmente es para que nosotros llevemos una estrategia a estas veredas, a estas zonas donde se reportan estos registros. Nuevamente resalto, el tema de un traslado, de capturarlos, no es muy viable, ni económicamente, ni a nivel, digamos que, podemos llevarle... Es que es como un animal silvestre y le dice, venga, guardarlos, ¿no? El riesgo, sobre todo el operativo que necesitaría para poder traer una logística así, pues es impensable. Sí, y es llevarle, o sea, digamos que cuando hablamos de rubicar, es llevarle el problema a otras regiones. A otros sectores. Pero además aquí hay que tener en cuenta que es que estamos hablando de un corredor que no es solamente aquí en el Guaviare, ni siquiera aquí en Bichada, esto es un tema de América, o sea, América del Sur, América Latina, esto es países que están apostándole a tener ese corredor. La idea es que por todo ese bosque que se continúe en la Amazonía, puedan ellos movilizarse para que no haya esa interrupción, pero ese corredor se ha visto justamente cortado o sí, como fragmentado por la deforestación. Entonces hay que entender de cierta manera que es que hay que respetarles ese espacio, ese ecosistema es donde ellos se mueven y esa es la invitación que hacen hoy pues desde la Corporación CDA y también a reportar y sobre todo a estar atentos. Si usted no sabe qué hacer, si usted tiene miedo pronto en su finca, si usted dice no, a mí me asusto que se me coma mis animales, ¿qué tienen que hacer? Pues llamar y pedir asesoría, porque muchas veces el temor de no saber uno qué, cómo hacer o que salga el tigre y me coma, por ejemplo, es que muchas personas que piensan todavía en eso, pues hay que tomar medidas y sobre todo si están allí en territorio. Entonces no dejemos que el temor y la malinformación nos lleve a atacar una especie tan valiosa como es el jaguar. Gracias, Orlando, por esas recomendaciones. No, Laura, a usted y a todos los oyentes y recordarles que la importancia que tiene la especie en nuestro territorio, invitarlos a que no hagan caso, hagan caso omiso a esos mensajes que solo quieren generar especulación y generar pánico en la comunidad y nada, por favor, invitarlos a reportar para que la corporación y el equipo de profesionales hagan una pedagogía, una sensibilización hacia estos campesinos que están en conflictos con el jaguar. Sí, señor. Gracias, Martín, también por estar con nosotros. Muchas gracias. Son las 7.36 minutos de la mañana, 7.36. Ahí está esa información valiosa para que usted también la comparta con sus vecinos, especialmente en estas zonas donde están, donde hacen parte de ese valioso corredor del jaguar. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marendúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marendúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo. Marendúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo.